¡Suscríbete al canal! Fue un directo de decir un manual de cómo malgastar orbes de Oni. Varios usos de las pendecai y... Orbes de Oni, vale, pues vamos a intentar conseguir esos chockeys que aún nos faltan y que en principio eso se pueden conseguir las pendecai. Entre ellos, recordad que tenemos por ejemplo una bonita nieva colas por aquí cerquita. Que ahora no sale. Que ahora no sale, no sé si es que el chockeys... Yo creo que según el día cambian, ¿eh? Sí, debe ser que según el día... Era de las amarillas. Según el día te salen una cosa u otra. Era en la amarilla de la izquierda. En el directo salían nieva colas. Sí, en la amarilla de la izquierda. Sí, es que cambian, ¿eh? Sí, cambian. ¿Cambian? ¡Hala! Bueno, mira, este no lo sabía yo. A ver, conseguimos a este. Sí. Esta no la tenemos. ¿Este es un Yibanyan a secas? Eh, aparentemente sí. O sea, no es de rango, ¿eh? Sí, no, pone Yibanyan, no... Es piñan, silornian... ¿Me está diciendo que no sale nieva colas? Bueno, tenemos chica para azul. No, hoy no. Hoy aparentemente no. Pero puedes conseguir tal vez a Suchigumo, puedes conseguir a esta, la evolución de Ningyo. ¿Qué conseguimos entonces? A mí me gustaría la evolución de Ningyo, de Mermaidina, pero... Mermaidina, ¿cuál? Eh... ¿Esta? Esta. ¿Esta de aquí? Pero justo en esta no te sale... Solo tenemos una. En esta te sale más probabilidad. Sí. ¿Lo intentamos con esta? Todo tuyo. ¿A ver si suerte? Todo tuyo. Así que nada, Lea. Cruzad dos dedos, chicos. Yo los cruzo. Hay muchos otros Yokais que nos pueden salir en esta moneda. Sí, sinceramente. Vamos a cruzar los dedos a ver si suerte. Además solo tenemos... Nos pone uno que recordad que cuando aumentaba dos o aumentaba tres había más probabilidades. Y nos sale por ciento. ¿Veis los puñeteros Yokais que había como seis o siete u ocho? El objeto. ¿Os sale un objeto? Sí. ¿Que solamente había tres objetos disponibles? Sí. Hoy es el día. Hoy es el día. Sí. ¿Qué hago? Lo intento con esta o lo dejo cuatro días. Porque encima hay probabilidad. Vale. De que nos salga charlatón. Sí, sí, sí. Pasamos de charlatón. Pasamos de charlatón. Mira, Martis. Bueno, pues me voy a coser. ¿Cuántas tenemos de este? Tres. Vamos a intentarlo con una, ¿te parece? Vale. Total. Nos quedan aún cinco usos sin contar este. Sí. Cruzando los dedos, cruzando los dedos, cruzando los dedos. ¡Eh, torrada, 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 torrada! ¡Oh, oh, 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 Martis! ¡Oja! Bueno, el primo hermano de Martis. Venga. Que la idea se llama Me. ¿Me? Sí, se llama Me. Y nos está diciendo algo. ¿Eh? Mitsuka Chita-kun. Ok. Me. 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 Bueno, pues. Me. No, no, no. Continúa, continúa. Continúa. Así que después está la que tiene buena suerte, ¿vale? Y... Me. Vamos a poner el nombre de... Te lo digo ahora mismo, te lo digo ahora mismo. Pues... Hiale. Hiale. Oh, me gusta este nombre. Bueno, y luego el siguiente es Gaming. Así que nada. Y poco a poco, poco a poco, no sé si lo veréis, ¿de acuerdo? Pero ya solo nos queda de este lado. Esta columna, que vamos a coger ahora el primer nombre de aquí arriba. Y luego de la parte de aquí atrás, tenemos una, dos, tres y hasta aquí. ¿Vale? Nos quedan en torno a unas cuatro columnas y un poquito. Sí. Tacha Hiale, por favor, Brody. Para que no se nos olvide. Vale, pues venga, vamos a por el siguiente. Hiale ha sido nombrado, este que además no lo teníamos, obviamente. Obviamente. Lo cual está muy bien, hemos tenido muchas suertes. Pero que haya que ir a conseguir a su primo, ¿sabes? Sí. No era Martis, era este. Era este, este es la misma moneda. Bueno, eh... ¿Dorantuo o Casemo? No, no es Dorantuo, es Ludurai. Ludurai, bueno, eso. ¿Ludurai? Venga, va, Ludurai. ¿Cuántos usos tenemos de Ludurai? Eh... Tenemos... Uy, de esta solamente hay una. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Locura. ¡Locurota, locurota! Venga, crucemos dedos. Crucemos dedos. Crucemos dedos. Crucemos dedos. Venga, a ver qué sale. A ver qué sale. Crucemos dedos. Por favor. Azul. No. Azul. Cuando sale azul, mal asunto. Objeto. Pero de estos tenemos ya un porrón, hombre. Sí, sí, la verdad es que sí. Qué pena, tío. A ver, muévete para otro lado, hacia izquierda. Hombre, tenemos ahí a... ¿Era con Decaries o Diables? Sí, están los dos, de hecho. Pues intenta conseguir alguno. ¿Cuántos tenemos ahí? De este seis. Pues dale, dale. Pero por aquí había más, que tenía como más probabilidad. Espérate, ¿ves? Sí, pero este tenemos... ¿Cuántos? Nueve. Pues dale, 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 amor. Dale cariño y esas cosas. Venga, va. Cruzamos dedos. Voy a darle aquí a... Ok. Crucemos dedos, crucemos dedos, crucemos dedos. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Venga, una amarilla. Venga, sí, 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 esta sí es. ¡Toma! Pues se llama Gaming. Pues Gaming se va a llamar. Vale. Nos dice alguna cosa, en plan de hola, ¿quieres ser mi amigo? ¿Mushiba Haku-shaku? ¿Mushiba Haku-shaku? No, no. ¿Mushiba Haku-shaku? Además ha sonado un poco árabe, ya. ¿Mushiba Haku-shaku? Sí, ves. ¿Mushiba Haku-shaku? Bueno. Algo así. ¿Mushiba Haku-shaku? Pues se va a llamar Gaming. Sí, le quiero poner nombre. A ver. Vale, y además este no lo tenemos tampoco. Gaming, pues venga. Gaming. Ya te ha hecho Gaming también de la lista. Mi... Gaming. Gaming. Pues venga. Pues Gaming, ya tienes tú, Yokai. ¿Y cuántos usos nos quedan? Bueno, a ver si te dirías lo que queda la medalla en el medalli, que en principio no la tenemos. Sí. Vale. Oye, pues poco a poco... Poco a poco vamos. Oh, y también es de sello. ¡Qué guay! Sí, es de sello. Vale. Y... ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Nos quedan tres usos de las Pendecai. Sí, tres usos de las Pendecai que hacemos. Ah, pues... Quieres gastar una de estas, una de estas... Utiliza de una estrella. Vamos a utilizar lo que queda de una estrella. Vamos a ver qué tal. Vale, total de más 29, a ver qué sale. Ta, 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 ta. Usemos de dos. Usemos de dos. Protocolo, protocolo, cruzamiento de dos. ¿Qué cosa importante puede salir? ¿Qué cosa importante puede salir? ¿Qué cosa? ¿Qué, what? Eh, no. Buaya. Y habla de más aporto. Venga, dale rápido, rápido, rápido. Hay aquí movimiento. Vida, vida, que haya vida. Pero no tenemos alguna más especial así. De una estrella. De una estrella. De una estrella. Sí, sí, sí. Bueno, vale. Venga, pues... Vamos. Ya, es que me da rabia malgastar usos de las Pendecai. Venga, vamos. Vamos. Roja. Importante, venga, roja, roja. ¿Este juego está el nuevo? Eh, las de una estrella. Eh, yo no le veo renta, eh, a esto. O sea... ¿Y nos queda cuántos usos? Un uso de las Pendecai. Bueno, pues prueba ese con Mermayín si quieres. Venga, va. Venga, a ver si tenemos suerte. Eso sí, se llamaría Juaco. Seguro entonces que no sale. Porque, míralo, míralo, que no va a salir, que no va a salir. Toma ya, Juaco se va a llamar esta preciosidad. Pues mola un montón, eh. Es preciosa. Es una preciosidad. Esta es la evolución de Mermayín, pero en plan Shiny. Esta es de rango S. O sea, es inusual. Vale. Pues se llama Juaco. Juaco. Pues muy bien. Pues Juaco. Mira. Simplemente el juego ha hecho que te salga por llevarte a la contraria. Ishanemi se va a llamar. A ver. Ishanemi. Ishanemi. Soy una preciosa sirenita que me llamo Juaco. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas. Me llamo Juaco. Juaco. Es que vaya nombre, eh. En fin. Si es que seas, te has conocido. No, no. Con Jo. Jo-a-co. Ah, Joaco. No, Juaco. Jo-a-co. 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 ¿Así? Sí, Juaco. ¿Juaco? Sí. Hola, qué tal, muy buenas. Me llamo Juaco. De Joaquín, supongo. Sí, supongo. Supongo que sí. Es preciosa. Es que me parece tan bonita. Sí, sí, sí. Bueno, y en principio ya hemos gastado los usos de las pendecai. Y mira, también habrá otro... De sello. Otro sello. Bueno, pues dentro de que cabe, hacemos recuento. Nos ha tocado tres. No está mal, no está mal. Dentro de lo que cabe. Hemos conseguido tres yokais y... No, más, no. Cuatro, yo creo. ¿Cuatro? A ver. No, no, no. No, no, tres, tres. Hemos tachado tres nombres. Tres, sí. Tres nombres. Hiale, Gaming y Juaco. Vale, pues ahora sí que sí. Vamos al piso cuatro. Y hoy vamos a empezar lo que viene siendo el nuevo mundo. Si no me recuerdo ocho, si no me recuerdo mal. Que vamos a la zona industrial de Florida Blanca. En el pasado. En el pasado. Ah, sí, tiene pinta. Hay tranvía. Florida Blanca en el pasado. Así que vamos a... A ver qué pasa. Sí, sin problema. Yo creo que puede ir bien la cosa. Hola, 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 hola. Que tiene un compleje temporal. Claro, tiene sentido. ¡Es chulo! Eso no me lo esperaba. Que guay. Somos como dos niños pequeños en la mañana de Navidad. O sea, es un plan de... ¡Uuuh! Hay cosas diferentes. Bueno, un Gansai Menkyo. Sí. O sea, Miradox. Nos indica que tenemos que dar vueltas por aquí, por la ciudad. Vale. Y localizar a 15 yokais y darle pal pelo, entiendo. Ah, vale. Entiendo que serán en plan horda, por lo que veo ahí por arriba que había unos cuantos en plan horda. Pero es que me gustaría saber cómo me puedo meter aquí. Tiene que ser por el pasito aquí de la izquierda. Por abajo, sí. Vale, porque había un orbe de Oni justo. Sí. Abajo, a la derecha del todo. Sí, sí, sí. Es por aquí. No, no te has pasado, te has pasado. No, no, no. Ah, no, no te has pasado. No, no, no. Está ahí al fondo. Está ahí al fondo. Ya no se ha entrado Flato. Qué lástima va. Me encanta el llevan ya. Cuando va con Flato van dando así. Como las muñecas de famosa que se dirigen al portal, ¿sabes? En plan, no puedo con mi vida. O sea, ¡ay, qué bueno, qué grande, tío! Imagínate a poner, doblar esto tal cual. Van dando así y empezan las muñecas de famosa se dirigen al portal. ¿Has visto cuando estamos con Flato se van moviendo así en plan como si tuvieran lag los muñecos? Mira, mira, mira. Claro, las muñecas de famosa se dirigen al portal para ver llegar al niño su cariño y su amistad. Yo lo veo, ¿eh? Dejemos de hacer publicidad gratuita famosa, por Dios. ¿Has visto este pedazo de rorro, oís? A ver, mira, o sea, aquí hay pasta. Pasta, ¿eh? En Florida Blanca en el pasado había pasta. En fin, ahora sí que sí. Mira, vamos a... Es reunión de amigos. Yo creo que están haciendo barbacoa o algo así. Mitad de Florida Blanca en el pasado, los yokais. Porque veo a los cuantos, ¿eh? Ahora que lo pienso, lo estaba pensando. Probablemente algunos de los que vean este vídeo no les ha dado gracia el chiste de los muñecos de famosa porque como somos tan mayores tú y yo ya... Habrá quien no... Habla por ti, o sea... A ver, cuando nosotros éramos pequeños... No hace tantos años, ¿eh? De todas maneras... Un segundo, un segundo. ¿No te has fijado que no hemos llegado? Empieza a pegarle de leches a estos y seguían quietos en plan, dame más. Me ha extrañado, me ha extrañado un poquito. Tiene libertad de gustos. Bueno, que cuando... Bueno, nosotros éramos pequeños, no hace tantos años. Porque esto ya creo que dejaron de hacerlo hace cinco años o así. Había un anuncio en el cual, famosa, la firma de... O la marca de muñecos, hacía un anuncio en el cual las muñecas de la marca famosa iban supuestamente andando al portal de Belén a adorar al niño y tal. Y cantaban esa cancioncilla. Y era un poco creepy porque veías a las muñecas andando en plan... Y daba bastante mal rollo. Si te parabas a pensarlo. Pero a todo el mundo le encantaba. Era como un sinónimo más de Navidad. Sí, era el típico anuncio navideño, pero... A mí, sinceramente, me resultaba perturbador. Sí, era perturbador, pero que era como esos anuncios de la Navidad que... Sí, sí. Por lo menos aquí en España hay una serie de cosas que te anuncian que viene la Navidad. Como, por ejemplo, el anuncio de la lotería, que deja bastante de que desear desde hace unos años, la verdad. Pero bueno, es el anuncio de la lotería, del gordo de Navidad. El anuncio de los turrones del lobo, que siempre son igual. Los turrones del almendro, que también son igual. Siempre el anuncio. Venga, va, por favor, almendro. Suchar, suchar, por favor, si queremos que os promocionemos, por favor, la cuenta aquí abajo, la cuenta aquí abajo, por favor. Igual que... ¿Cuál era el turrón más claro en el mundo? Ese también, por favor, si queréis, aquí abajo dejamos nuestra cuenta bancaria para que os hagáis un ingreso y os daremos un día de ahí. Rica, rica. En fin, vamos a continuar. Y ya, bueno, y luego tenemos pack polvorones. Uy, por favor, hombre. Tenemos el pack polvorones. Una no puede hablar libremente de su infancia sin que la acusen de estar haciendo publicidad. Vale, y también tenemos, obviamente, ya el pack semanal de los mazapanes. Ya ves tú. Como si no fuera a pagar a alguien, por Dios. Vamos, hombre. El pack de los mazapanes y porque no me acuerdo de más dulces navideños que si yo también los diría, ¿sabes? Eh, peladillas. Sí. Tenemos dos por uno en peladillas. Suta de Aragón. Pero eso es muy navideño también. La gente también lo compra. Cosas que se puedan comer, por favor, Aria. Ahora que se hayan introducido extranjeras, también están los panetones y los pandoros. Sí, pero eso está todo el año disponible. ¿En mazapanes has dicho? No. Sí, he dicho mazapanes. He dicho polvorones. ¡Ey, ey, ey! Baja para abajo. ¡Core! Sí, 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 sí. Lo he visto, lo he visto. No desaparezcas. Pero, ¿en serio? ¿Pero tú que atraviesas edificios o cobaltera? ¡Te he hecho la cobra! Pero has visto que atraviesas puñeteros edificios. ¿A dónde vas? A la derecha. Tengo que ir arriba a la derecha. ¿Ves el puntito? Ah, mira, sí, sí. ¿Has visto? Vale. Venga, vamos aquí. ¿Qué más cosas navideñas nos ha faltado por hacer publicidad gratuita? No sé. No sé. El rosco de reyes. El rosco de reyes. ¿Roscones de reyes, Brody? Sí. El más rico. Eso sí. Así. Dile más roscón al natural o relleno de nata o de crema de chocolate. Habrá mucha gente que te responda en los comentarios. ¿Y a mí qué? Yo no estoy de España y no como roscón. Porque el roscón de reyes solo se come en España. ¿Y qué comen entonces en sus países para el Navidad? Eso sí que me gustaría que me lo dejarais en los comentarios. ¿Vosotros qué dulce tomáis especial así de Navidad en vuestros países? Si lo dejáis en los comentarios satisfaréis mi curiosidad y os estaré muy agradecida. La verdad. Sí. ¡Oh, Fuyunian! Esto es portada. Esto es portada, señores. Yo pensaba que íbamos a poner de portada el coche viajando en el tiempo. No, no, no. Ah, es que es Fuyunian. ¡Madre mía! ¡Oh, Harbournian! ¡Madre mía! Soy el héroe atemporal del pasado. ¡Harbournian! Y mira qué colmillitos más kawaii tengo. ¡Oh! Mira, son sus groupies. Son sus cheerleaders. Bueno, bueno. ¡Eh! ¡Está con la música de ellas! ¡Ah, tienes que pelear contra ellos! Tienes que pelear contra Fuyunian y sus groupies. Vale, pues habrá que dar a bordo de bordo. O sea, contra los yokai clásicos. Fuyunian, Pallisol. Venga, vamos, 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 vamos. O sea, Harbournian, Pallisol, Nomei. ¡Hala! Poco más durado. ¡Poco más durado! ¡Pobrecito! Poco más durado, señor héroe. ¡Pobre Fuyunian! ¡Mira Dios! Estaba viendo que ahora he flipado en plan... ¡Pero cómo has podido derrotarme! ¡Pero si yo era el héroe locado y esas cosas! ¡Hala mi reputación a la basura! ¡Te parece bonito! ¿Eh? ¡Te parecerá bonito! ¡No cobramos! ¿Por qué le dais paliza al héroe? ¡Ahora ya no cobramos! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Madre mía! ¡Me encanta este juego! ¡Es que me lo paso genial! ¡No tengo ni puñetres de lo que me dicen! ¿Vale? ¡Pero me lo paso genial! ¡Es que pasamos la estimación! ¿O qué? ¡Porque ya la hemos visto muchas veces! ¡Toma en esta siguiente episodio completito! 7 usos de las pendecai, promociones navideñas, cuestiones y preguntas acerca de cuáles son los usos típicos navideños en vuestros países respectivamente. Entiendo que España ya sabéis que turrón, mazapanes, colores de reyes, para ti, para tal. Sí, yo creo que fundamentalmente lo más tradicional son los polvorones y los turrones. Y los polvorones, turrones, mazapanes y en reyes el rojo de reyes. ¡Y ya está! ¡Siguiente nombre! La lista era Anto 22, es un nombre que le pega mucho, claro, porque tiene una cara de Anto 2 estupenda. ¡Increíble! La Cuelli larga esta. ¡Ay, madre mía! Es típico, típico, típico de Spanish, paella, churros y cuello larga. No, cuello larga en realidad es uno de los yokais clásicos de la mitología japonesa. Que se llama como, o sea, le han dejado el nombre del originario del yokai, que es Jokurokubi. Que no, que no, que es típico de Spanish, típico de Spanish, paella, churros, olé, olé, olé y cuello larga. Vale, claro que sí, Brody, lo que tú digas. Bueno, pues mira, hemos completado otra medalla en el medaño, que guay. Sí, queremos guardar. Ahí está. Vale. Y vamos a ver qué pasa. Habéis cavado con mi trabajo y mi reputación, me vengan de vosotros. Ahora tendréis que hacer mi trabajo. ¿Por qué? Nosotros no queríamos hacernos cargo de tu trabajo, solo íbamos de vacaciones al pasado. Sí, te metiste por medio y quisisteis hacerte el malote. ¿Por qué no os había visto nunca? Creía que erais unos invasores del tiempo. En serio, existe eso, concepto de invasores del tiempo, pero... Pero es una excusa barata. ¿Me estás llamando mentiroso? Creo que sí, te acaba de llamar mentiroso en tu cara. De hecho, te acaba de llamar supermentiroso en tu cara. Risa falsa. No, 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 yo no soy mentiroso. Si realmente creía que eras unos... No quería sacar músculo de más como que eras más malote del barrio. No, no, si simplemente creía que eras unos invasores del tiempo. En fin. No cuela, ¿no? En su momento de no cuela. En fin, bueno, pues ya que me habéis dado paliza y habéis... Acabado con mi reputación. Ahora tendréis que ayudarme a recuperarla. Bueno, eso está por hecho. ¿Cobraremos por ello? No, claro que no cobraréis. Hombre, encima que destruís reputaciones de gente vais a ir pidiendo que... Pero no trabajamos gratis. Me da igual. A callar. Pero os daré los chocobarritas. Bueno, en cuanto se invente, que en el pasado no hay. Madre mía. Encima trabaja todo gratis. Y da gracias que nos pone una demanda, ¿eh? Una denuncia temporal, ¿no? Sí, una denuncia temporal. Va la policía temporal Yokai y nos pone una denuncia. Vale. Y nos cometen el yo delincuentes. Exacto. Ajá. Y así, amigos míos, es como se hacen los yo delincuentes. Viajando en el tiempo y dando de paliza a Jarboniano y esas casas. En fin. Entiendo que tenemos que volver al pasado y ver qué pasa en la ciudad de los teléfonos de Florida Blanca. Hace mucho que no suena el teléfono. Sí. Es raro. Porque en el directo no sonó tampoco ni nada. Es raro, es raro. Anda ahí, mosca. Yo quiero teléfono. Este teléfono mi casa. No aguanta su nada. O sea, hicimos todas las misiones del teléfono, ¿verdad? Sí. Mira, a ver, en el episodio 1. Eh, eh, sabía que esto te gustaría. Comionis. ¿Morao? Sí. Vengaremos. Te vengaremos. Carga. Carga, Powa. Pues venga. Al pasado. Pues me gusta más esta animación que quieres que te diga. De viajar así al pasado. Por eso es algo diferente, ¿no? Que no bajas todo el rato por la plantilla. Y ves la dicotomía de que vas a la gente va al lento grifo. Y tú mientras te vas saludando. En plan, hola, ¿qué tal? Eh. Además es... Es brujo. Es un comeonis brujo que... Que a tontas nos cargas. Ala. Ha pegado a tu primo. Ha pegado a tu primo. Es Inochi... ¿Cómo se llama? Inochiyori. Inochitori, perdón. Y aquí está el master niada. También diciendo... Hola, ¿qué tal? Parece que tenemos un problema en el pasado. Y parece que tenemos que vengar a tu primo. Esto es en plan... Es en plan pesadilla súbita, ¿vale? Sí, 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 sí. Y tienes, yo creo, primero que es mejor encontrar a Garga y cargártelo. Igual que... Pero no se la ha cargado ya. No, está abajo, míralo. Vale. Pues entonces vámonos de aquí si podemos. Uh, uh, uh. Lo tienes difícil, ¿eh? Sí. Y ten cuidado porque si te encuentras a los ojos, como el que tienes enfrente... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Ahí. Ya está, ya está, ya está. No ha dado tiempo a dar el arma. Vale, pero es que se confunde con el ambiente. ¿Dónde está Garga? Aquí abajo, a la izquierda, ¿puede ser? No, estos son... Ojos. Ojos secuaces, ojos. Claro, son ojos. Pues es que Garga tiene que estar por algún lado, porque si no, igual te pasa como con el anterior, ¿sabes? Que llega un Ikui, se lo come y te deja... Y bueno, si quieres intenta enfrentarte a él, tú verás. A ver... Ya había un objeto por aquí. Sí. Vale, vamos a por el ojo que te lo cojo. ¿Dónde está su ojo? Mira, está aquí. Venga, ahí está. Si es que no le damos tiempo ni a llamar al arma. Vale, pero yo no veo a ningún Garga, ¿eh, Aria? Garga ya está... Tu primo ha caído en combate, Aria. ¡Pobre Garga! ¡Pobre primo! ¡Primo! ¿A más toco en la cena de Navidad? ¡No! ¡Más polvorones! ¡No, que luego me empacho! ¡Más turrones! ¡No! ¡Que Garga se comía las cabezas de la gamba, que a mí no me gustaban! O sea, encima tiene un gusto pseudo-exquisito, ¿no? ¡Claro, hombre! Se come cabezas de la gamba. O sea, ¿de qué se alimenta de la gamba? De cabezas de la gamba. ¡Exacto! A mí las cabezas de la gamba no me gustan. Creo que a mucha gente tampoco, ¿eh? Venga, ahí está... ¡Eh! Y estoy viendo en el minimapa que si bajamos por aquí... ¡Oh, oh, oh! Hay un cacharro de estos de... ¡Ahí está! ¡De hecho bien hacia ti! Venga, baja, 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 baja... ¿Dónde estás? ¡Ah, bien! Pues ahora, señor, donde estés... ¿Dónde estás, señor? Baja por aquí. Vale, bajo, 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 bajo... ¿A la izquierda? Vale, vale, vale. ¿Dónde estás, buen señor? ¡Venga! Ahí está. Masaje de espaldas. Toma, toma. Madre mía, y encima queda paralizado por el sargento Barley. ¡Qué bien! Fue muy buena meterlo en el equipo, ¿eh? Esa técnica está muy, pero que muy bien. ¡Va haciendo vomito huispa! Sí, es verdad. Va haciendo vomito huispa. ¿Entonces qué va a hacer? ¿Te va a hacer hacer así? Sí, va haciendo vomito huispa y no me mola. ¿A dónde vas, valiente? ¿A dónde vas ahí huyendo? Madre mía. ¡Míral, eh! ¡Ah, no! Que va ahí detrás de... ¡Corre! ¡Uf! ¡Ah, te ha hecho daño! Va atrás ahí de Agronian y claro... ¿A dónde vas, campeón? ¿A dónde vas, campeón? Mírale, mírale cómo huye. Pero cómo puedes atravesar por ahí, pero si eres más grande... ¿Cómo puedes correr de esa manera, tío, bestia? ¡Oh, oh, 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 oh! 500 nos ha dado ese orbe de hoy. Pero cómo puedes correr tanto, pedazo de bicho. Pero si eres demasiado grande para correr así, por Dios. ¡Venga! Te vas soltando orbes por todos lados. Pero claro, si quieres pararte a por ellos... Vale, vale. Pues bueno, al menos hemos conseguido uno grande de 500, porque ahora él se aparece por aquí y entiendo que nos tenemos que meter para poder luchar contra él. Entiendo que sí, no sé. A ver. Y además en el patio del cole. ¿Y este cuánto lleva? 300 toneladas. 300 toneladas. El otro le da 100 toneladas y estas son 300. O sea, en plan, soy más poderoso que el otro. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y además está en el nivel super saiyan, ¿sabes? Pues venga, ha dado el amor del bueno. Venga, venga, venga. Y parece que le hacemos risa. Le damos risa por darle amor. Y además el Sargento Vale utiliza la técnica, se va abriendo en plan... ¡Bien, bien, bien! He sido yo el que lo ha electrocutado el culo. ¿Vale? Es que va... ¡Ey, ey, ey! A ver, ¿dónde hay...? No hay piedras, no hay piedras. No hay piedras, no hay piedras. No hay piedras de momento, no hay piedras. Y va piñona por mí, ¿eh? ¡Ya te digo! Vale, 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 vale. Ya está, marea te o algo, ¿no? Pues sí, la verdad es que podría marearse. Venga. Madre mía. Menos mal que tenemos aquí a Seloniana. Haciendo de las suyas. Venga, una minita. Ahí ha lanzado la minita. No, eso no es una mina. Eh, ¿alguien le ha puesto una bomba? Estaría bien poderle... ¿Alguien le ha puesto una bomba o algo? No, no, no. ¿Qué va? Es que había como una cuenta atrás. Pues no sé por qué era esa cuenta atrás, la verdad. No sé, yo tampoco. Ah, a veces no me manejo bien con la cámara, pero bueno. Cuidado. Esas piedras con la... Es el que te las lanza, las piedras esas. Mirale, a ver... Pero claro, cae en al lado suya y las destruye por su acción feliz. Bueno, mira. ¡Eh, je, 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 je! Es que le hacemos cosquillas. ¡Cuidado! Le hacemos cosquillas. ¡Uh! Te has tenido que hacer daño a la boca, tío. Sí. Te has comido la tierra. Mira, a la izquierda creo que tienes una. Venga, ven, 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 ven. Ven aquí, campeón. No, se ha destruido sola. ¿Por qué? ¿Por qué vas a por mis amigos? Eh, hola. ¿Por qué razón y por qué motivo? ¿Sabes? O sea... No sabes, la típica piedra que se autodestruye en tu cara. Esta piedra se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1. Es la piedra expediente X. No, misión imposible, perdón. Bueno, pues... Esta piedra se autodestruirá. Mira, mira todavía aquí, gentecilla. Y estos aquí, en plan, hola. Me ha visto a Parisa, pero me venga, eh. Ahí es cuando tienes uno. ¿Dónde? Ahí, ahí. Ahí está. ¿Vale? Pues ya está, superado, ¿no? Entiendo que nos tenemos que quedar en la cuenta atrás ahí de ver esos bichos que si nos matamos antes de que acabase, si no, nos hacía algo, seguramente. Pero no le hemos dado oportunidad. Ni idea. Es que vamos, vamos bien. Vamos muy bien, vamos. Vamos ahí en poderoso, sacando chicha, músculo y demás. Un fallo. Cha. Se nota el Suchar que hemos comido. ¿No? Suchar, ya sabéis, cuenta corriente aquí abajo, por favor. Ahí, ahí, ahí. Todavía habrá alguien que se lo crea, ¿sabes? Que nos patrocina a alguien. En fin, pues nada. Hemos conseguido. Y esto tiene... Eso también lo dio Onikui. El primero. Sí. O muy parecido a lo mismo. Sí, muy parecido. Bueno, pues llevamos 27 minutos. Hemos peleado contra el primo fuerte de Super Saiyan de Onikui. ¿Cómo se llama? The Moucher. En inglés se llama The Moucher. The Moucher en normal. En normal, sí. El otro no me lo sé. No, el otro no. Será The Moucher Science. El otro no sale en España, chicos, es lo que tienes, ¿sabes? Ahora hemos tenido una oportunidad de estudiarnos mucho el tema. Y en fin, bueno, que eso, que llevamos un montón de tiempo ya. Y ya en el siguiente episodio iremos a por Harbornian y continuaremos su historia a ver cómo evoluciona. Que tiene pinta de... Es un caladura de... A mí me llama, ¿eh? A mí me apetece mucho. Sí, a mí también. Sí. En fin, que vamos a despedirnos por hoy de vosotros. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Un me gusta, haciéndome mucho suscribiros, comentarios, esas cosas que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!